Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a traer un nuevo kernel que ha salido hace muy poco, prácticamente ayer Que se llama MetaPhoenix Este kernel trae muchísimas mejoras, yo os voy a decir con que ROM son compatibles Y bueno, el compañero GH Pranap, que yo creo que está absolutamente en todos los proyectos Yo creo que es como omnipotente ya Nos ha hecho, imagino que con ayuda de distintos desarrolladores, como estáis viendo aquí abajo Nos ha traído un kernel nuevo para nuestro Xiaomi Mi A1 Y bueno, pues os voy a resumir que es lo que trae También, bueno, ahora si queréis voy a traducir para que veáis conmigo las cosas en tiempo real Pero que bueno, este cuadrito que estáis viendo por aquí, ¿vale? Es el típico cuadrito que pone de aviso de que no se hace responsable de los briqueos que hagas al teléfono Y que recomienda siempre hacer un backup de tu ROM por si algo sale mal Yo en este caso lo he flasheado en Lineage OX, la ROM que subí hace muy poco a mi canal No es ni la última ni la oficial, que no sé si estará ya disponible la oficial Pero la he instalado encima porque funcionaba y funciona perfectamente Y luego os traeré pues con un vídeo ya a tiempo real que es lo que he visto yo que ha cambiado Y el por qué lo he instalado Bien, voy a traducir todo esto porque yo sé que a priori hay muchísimas cosas que no entenderemos Yo, obvio, tampoco entiendo la mitad Pero voy a traducir esto para que vayamos viendo que cositas han cambiado Y bueno, que a día de hoy al usuario normal nos viene bien Dice que es compatible con Android 8 y Android 8.1 Oreo Que tiene su porte nativo de T2W Como siempre digo, esto a nivel técnico ellos lo entenderán Y nosotros seguramente lo veremos a modo de resultado más adelante Pero bueno Control del color de la pantalla, que esto ya os lo enseñé en vídeos anteriores Control del sonido, control de la intensidad de la vibración Que un usuario me dijo que el Xiaomi Mi A1 vibraba muy poquito Y que no se entraba en temas de las llamadas y demás Y por defecto viene en el 83 o 86 Si puedes subirlo al 100% que seguro que te enterarás muchísimo más Dice que han bloqueado muchísimos Wack Locks Que son, o por lo que yo entiendo Aplicaciones o procesos que se quedan despiertos por así decirlo Y lo que hace que consuma muchísima más batería Entonces dice que han bloqueado muchísimas cositas Soporte X-Fax y NTFS Arranque más rápido, que esto sí que es verdad que lo he notado Bajo consumo de energía, que de momento es pronto para decir algo Mejor interpretación, o sea, mejor rendimiento Aumento de la corriente de carga USB a 2A No sé si esto habla del Quick Charge Aunque bueno, tampoco es que vayáis a notar un Quick Charge real Como en los últimos teléfonos, que carga en una hora Algoritmos criptográficos Esto es lo que decía antes, se ha bloqueado muchos Wack Locks Para que no gaste muchísima batería HZ300, el soporte ZRAM para que vaya mejor el sistema de las particiones Funciona en ROM basada en AOSP, Lineage OS Y en Custom ROMs Y bueno, yo creo que lo que más tenemos que quedarnos aquí En este sentido, evidentemente tiene un curro el kernel Pero es con que va a dar muchísimas más horas en reposo Va a tener un mejor rendimiento Se va a iniciar muchísimo más rápido el terminal Porque parece una tontería, pero yo sí lo he notado Antes, por ejemplo, suponerse llevaba 40 segundos para iniciar Y ahora, pues, si ha llegado a 30, lo he notado bastante Pero bueno, que es una tontería, yo no suelo reiniciar mucho el teléfono y apagarlo Pero que seguro que lo notaréis los que apagáis el teléfono por la noche Y luego lo iniciéis Bien, ¿qué más? Doble toque para despertar la pantalla Que ahora luego lo veremos en un vídeo Y el tema de controlar el sonido y la vibración Más el control de los colores de pantalla Que yo siempre recomiendo utilizar el kernel auditor Que es una aplicación que lo encontraréis en el Play Store Pero mucho ojo con esta aplicación Porque con esta aplicación podemos toquetear el kernel Y cosa que toqueteemos, pues, podemos brickearlo Y hacerlo un bricke bastante importante Así que yo simplemente recomiendo que sigáis este hilo Y si la gente, pues, hace cambios ya contrastados Pues vosotros lo vais haciendo a mitad que vais viendo en el post Yo no recomiendo hacerlo así por así O sea, oye, mira, vibración 86 Lo voy a poner al 100%, un suponer, ¿no? Un ejemplo, aunque eso no creo que interfiera mucho Pero decir, por ejemplo, pues, mira El color de pantalla azul, rojo y amarillo de la pantalla Para calibrarla lo voy a poner al 100% porque me ha dado la gana No, no, o sea, que tened mucho cuidado con eso Porque la podéis liar muy, muy gorda Bien, después, por ejemplo, pues, como dicen Tienes que tener como requisito una base de la ROM Oreo En este caso, pues, te vale perfectamente la oficial Que esté en enero, febrero, marzo, abril o en diciembre Da igual Debes tener el Stock Kernel, ¿vale? O sea, puedes instalarlo tanto en la versión de Oreo, en la Stock Como en una Custom Kernel Y en este caso, pues, la he instalado en el InageOS Esto vamos a ponerlo ya en el texto original Porque esto ya nos vamos a volver loco Y ya os digo que yo lo he instalado sin problemas Y, bueno, que no hace falta tampoco mucho misterio para hacerlo Y que evidentemente tienes que tener un Recovery instalado Yo en este caso siempre tengo el TWRP, el oficial Y ha sido pasar la build, o sea, el kernel a la tarjeta SD o a la interna Y flashearlo y listo Bueno, tampoco tiene mucho misterio De todas maneras, aquí evidentemente te dicen los pasos Aunque yo aquí recomendaría un paso más Que es que hagas un backup de tu ROM en TWRP Que ahora lo veremos Y listo Y ya, pues, simplemente eso, ¿no? Pues flasheamos el kernel Reiniciamos y punto Aquí vais a encontrar varios enlaces Uno que es para las Custom ROMs En este caso, pues, InageOS o ASP No lo he probado en Resurrection Yo imagino que funcionará Aunque no hace tampoco referencia ahí aquí Pero yo imagino que valdrá Después, por ejemplo, si tenéis la ROM Stock La ROM de fábrica Y os da igual que no os lleguen las actualizaciones oficiales Porque si metemos este kernel Nos vamos a quedar sin actualizaciones Le damos a este que está aquí Y descargamos este Y si, por ejemplo, queremos bajar una versión antigua O queremos ver un historial de cambios Pues le damos aquí Onde pone All Builds Y aquí encontraremos todos los kernels Y todos los cambios que vaya haciendo Bien, bueno, después decirlo Crédito, ¿no? Pues a todos los compañeros que siempre traen cositas Para el Xiaomi Mi A1 Gente que ha contribuido El código libre por si queréis entrar en la página Y bueno, y verlo, ¿no? Y poco más Bien, y yo creo que poco más que deciros Yo en este caso tengo una Custom ROM Que es Lineage OS Entonces yo descargaría esta que estáis viendo aquí Si vosotros tenéis, por ejemplo, Android Stock Pues simplemente vais a esta que está aquí Y descargáis esta Y una vez descargado lo pasáis a la tarjeta SD O a la memoria interna de vuestro Xiaomi Mi A1 Y una vez que lo hagáis Vamos a pasar al modo... O sea, al móvil Y vamos a ver qué tal Y os voy a explicar las cositas que yo he visto Que en este caso me molan Así que bueno, vamos a pasar al vídeo Y a ver qué nos encontramos Vale, ya estamos en el móvil Y bueno, yo ya tengo flasheado el kernel Y os voy a comentar, pues para que veáis Que no os miento Si yo le doy doble toque ¿Vale? Porque utilizo el Nova Launcher Pues ya lo tengo totalmente apagado Pero si yo, por ejemplo, ahora pulso O sea, doy doble toque en la pantalla Se me enciende la pantalla Esto es que ya tenemos el doble toque activado Lo tenemos tanto en este kernel Como en el de Void Kernel Aunque yo en el Void Kernel no hice la prueba Es fallo mío Pero bueno, que sepáis que ya está activado el doble toque Y es una gozada cuando lo tienes en la mesa Le das el doble toque y lo despiertas A mí, por ejemplo, eso me gusta muchísimo Después, por ejemplo Antes de enseñaros cómo se flashea y demás Deciros una cosa Cuando flasheéis el kernel Y si, por ejemplo, sale una actualización oficial O sea, una actualización, por ejemplo, de LineageOS En XDA o de Resurrection o AOSP Si volvéis a instalar esa actualización Se borra el kernel Tenéis que volverlo a flashear No es una cosa que se quede perenne en el proceso Sino que esto es una cosa que Si vas a actualizar el ROM, tienes que cambiarla Esto es una cosa que, bajo mi punto Bajo mi criterio Es para la persona que encuentra su ROM perfecta Que dice Pues mira, yo me quedo en esta Yo no quiero toquetear más Y tal y como la estoy encontrando me gusta Me voy a quedar con esta Entonces le voy a poner un kernel adicional Y ya la tengo así de por vida Yo lo noto así Que sí que también está para la persona Que a lo mejor le da igual flashear 40 millones de veces Pues las actualizaciones Luego el kernel Porque ya se lo sabe de memoria Pero para un usuario normal Que le da hasta cosilla O miedo tocarlo Pues ya os digo Como veáis Pero bueno A mi es que me da igual Porque siempre estoy toqueteando Así que tampoco me interfiere en nada Yo ya tengo el kernel activado Y como os digo El doble toque funciona Porque tengo el Nova Launcher Y si doy doble toque Es porque tengo el kernel ya funcionando Bien Una vez hecho esto La aplicación que os digo O sea que os dije en el vídeo de PC Es el kernel Auditor Esto necesita permisos root Para poder toquetear cositas del kernel Que yo no recomiendo a priori tocar nada Simplemente la opción Si ves que tu Xiaomi Vibra muy poco O si quieres subirle la ganancia del altavoz O del micrófono O de los auriculares En este caso si queremos subirle El tema de la vibración Nos vamos a misceláneos Y aquí pues subimos Dándole al signo más Pues la intensidad de vibración Si le damos a pantalla Podemos cambiar los colores Por barritas Para que se entiendan mejor O interpreten mejor los colores Que yo ya os digo De momento no he toqueteado nada Es más no lo tengo ni aplicado al inicio Porque todavía no he encontrado Una configuración que yo diga Vale si se nota Y tengo que ponerlo sí o sí Pero bueno es un consejo Ya os digo Luego evidentemente Hay gente que entienda Pues podrá toquetear muchísimo más Los planificadores O incluso El tema de la CPU Lo que queráis ¿Vale? El planificador En este caso el gobernador Por si queréis toquetearlo O lo que queráis Yo no suelo toquetear nada Ya os digo Lo voy a dejar tal y como viene Porque me fío De como viene de stock Voy a encender la luz Que esto no lo tenía previsto Pero estoy viendo que cada vez Se ve muchísimo menos Y bueno ¿Cómo se instala? Muy fácil Pues lo único que vamos a hacer Es Nos vamos a una aplicación O bueno Si tenemos una custom ROM Podemos reiniciar En modo recovery Y en este caso Siempre recomiendo Quit reboot Y nos vamos a ir Al modo recuperación Que es el recovery Vale Le damos que sí Y vamos a Reiniciar modo recovery Deciros una cosa Si se corta el vídeo Porque aquí estoy viendo El botoncito de la pila Parpadear Haré un pequeño corte Pero que seguirá siendo El mismo proceso ¿Vale? Lo digo porque Yo espero que sí Que me dará para hacer el vídeo Pero es que últimamente Me dura muchísimo O sea Muchísimo menos la batería Que cuando venía de fábrica La cámara No sé por qué Pero bueno A ver si puedo hacerme Con un par de baterías más Porque me voy a volver A loco desde luego Vale Vamos a esperar Que se inicie en TWRP Y ya os digo Que no tiene ningún misterio Es simplemente flashear Sin más Y bueno Vamos a esperar Que se inicie Vale Ya estamos en el TWRP Vamos a esperar Vale Y le vamos a dar a Install Y yo ya lo tengo puesto En la carpeta Que es en la carpeta Don Loa Que es esta que se llama MetaphonixCustom.zip Si le damos Ya simplemente Flasheamos Y cuando termine el proceso Nos va a pedir aquí abajo En un cuadradito Si queremos hacer un Wipe caché Yo lo haría Por hacerlo La verdad No cuesta nada Le damos y lo hace al momento Y una vez que ya Tengamos flasheado el kernel Pues simplemente Lo único que tenemos que hacer Es darle a Reboot Y le damos a System Yo en este caso Siempre tengo la manía De darle a Donos Install Aunque bueno Yo ya tengo instalado El TWRP De igual lo que le haga Al teléfono Así que yo creo que No me dejo absolutamente nada Los consumos Es pronto siempre para decir algo Porque tampoco se puede sacar Conclusiones en dos días A lo mejor hay gente Que le corre prisa El doble toque Por instalarlo Y más que nada El vídeo era por eso Para atraerlo Y que la gente Pueda hacerlo ya funcional A mi por ejemplo Me molesta muchísimo Cuando está en la mesa Y estoy jugando por ejemplo A la Play Y tengo que levantar el teléfono Para poner la huella Me gusta siempre Pues si no me da tiempo De utilizar el Ambient Display Dale dos toques Y ve la notificación que tengo Y si no pues Lo dejo y no hago más nada Así que yo recomiendo eso Recomiendo utilizar el Kernel A mi De hecho No me ha dado ningún tipo de problema Ya os digo Como utilizo Lineage OS Las actualizaciones me dan igual Porque si sale una actualización nueva de Lineage Pues me voy a XDA Me voy al TWRP Lo instalo Y luego vuelvo a flashear encima El Kernel Así que ya os digo Que para mi Si lo recomendaría Por eso Por el simple hecho De tener el doble toque Que ya dice mucho Que si que es verdad Que lo tenía el Void Kernel Pero que como yo no lo había probado Pues descubriendo este Dándole el doble toque Que le di sin querer Dije Ah mira pues Está activado Pues me lo quedo Y bueno Lo del tema de la batería Y demás pues Habrá que verlo más En profundidad Es pronto para sacar conclusiones En el tema de un día Dos días Yo casi suelo dejar una semana En ese sentido Pero Pero lo hago para la gente Que quiera el doble toque Que sepa que ya Está funcional O por lo menos En este kernel también Y que puede Hacerlo funcionar De esta forma Así que bueno Yo creo que no me dejo nada Lo vais a encontrar Todos los pasos Que os acabo de decir En la caja de descripción Incluso Os dejaré El enlace Para que vayáis Directamente Al Bueno al archivo Para que lo descarguéis Y lo paséis a vuestra tarjeta Y listo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si queréis ver más Más vídeos de estos De kernel De ROM Etcétera Pues Darle a like Si no estabas suscrito al canal Suscríbete Porque yo creo que es importante Si tienes un Xiaomi MIA1 Que te enteres de estas cositas Porque hay gente Que de fábrica No sabe Que se puede hacer Más de lo que un teléfono Tiene Más allá de cambiarle A lo mejor Pues un launcher O lo que sea Y esto siempre Puede venir bien Para la gente Que diga Oye pues mira Pues me dan igual Las actualizaciones Y quiero tener funciones nuevas O con tus vídeos Aprendo Y quiero cambiar cosas Y mientras me vayas Explicando las cosas Pues lo quito Lo pongo Y demás Y si tenéis alguna duda Pues ya os digo Me lo dejáis en los comentarios Antes de hacerlo el proceso Así que nada chicos Un saludo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima ¡Gracias!